Tres Eños Muñoz, especialistas en la venta de sofás, muebles de descanso y auxiliares, es una empresa que, en sus más de 20 años de experiencia, ha conseguido situarse líderes en su sector, con una amplia red de tiendas que abarca toda la comunidad valenciana. Tres Eños Muñoz pone a nuestra disposición un amplio catálogo de sofás, tres sillos, sillones relax y artículos de decoración relacionados, todos ellos de la mayor calidad. Pero esta calidad no está reñida con el precio, siempre ajustado y ofreciendo además cómodos sistemas de financiación. La rapidez en la entrega y la seguridad en el transporte quedan también aseguradas, incluyendo la retirada de nuestros viejos muebles y un servicio postventa que garantiza la compra de un producto de calidad. Abiertos sábados por la tarde.